a pagar y no dar bienvenido a un nuevo contenido de Amy Music TV Show con ustedes la bella, la preciosa, la reina de esta casa Liz Barras señores miren en cada contenido que me presentan ustedes me dan un maldito aplauso después no se quejen si yo privo en que no puedo emitirme en esta puerta lo que vamos a hacer con Liz con Liz hay una dinámica señores realmente nosotros le prometimos algo a Liz que no lo hemos hecho Liz tiene cuida con lo que tú vas a decir mi hermano que te dieron tú estás como spicy hoy Liz tiene cuando ella llega tienen que recibir la dos seguridad tienen que desmontarla de su vehículo trasladarla hacia su lugar de trabajo que es este donde la espera uno de ellos un equipo de trabajo no ya uno de ellos donde la prepara su equipo de trabajo para que esté sentada esté lista y esté ready para ella emitir su opinión ella indica que quiere saber qué tan feliz son ustedes no 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 pero espérate déjame yo preguntárselo que le pregunte a ella señores miren me dio mucha curiosidad ahora al empezar a grabar que independientemente de que nosotros hablemos de música pero me da mucha curiosidad preguntarle a mis compañeros si ellos realmente son felices como ellos son o como están ahora mismo tú eres feliz mi loco yo feliz de más tú sabes por qué yo soy feliz ¿por qué? feliz Marte feliz Sánchez no le interrumpas por favor perdón 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 porque es un tema como para mí ahora mismo sí es un tema como sentimental cuando tú demuestras que eres feliz es cuando tú tienes esto sí por eso esos ojos aguados se ven feos sí ey ey no pero yo entiendo señores señores ya fuera relajo en serio cuando tú tienes esta es mi cámara sí son arena cuando tú tienes a tu madre viva sí contigo dándote amor cuando tú tienes una familia que realmente te quieren pero realmente no son tus familias son tus amistades porque hay veces que tu verdadera familia no son tu familia mierda loco y hay veces que tu verdadera familia todos son tus amigos confucio ey oyeme no me interrumba que tal estoy ahí real real él está diciendo él está diciendo algo que vale vale pues bien dale déjame divertirme un chingo es que no podemos estar con esto dale como te decía hay familias que realmente no son tu familia yo voy a matar mi seguridad ahora mismo estoy hablando de la felicidad pero lo voy a matar ahora mismo ustedes saben por qué tus amigos son tu verdadera familia no a veces a veces cuando te demuestran lealtad ok en los malos momentos que nunca te abandonan ok no he terminado cuando tú tienes dos hermosas niñas ey que todos los días te dicen papi estoy muy orgullosa de ti bien y tú eres mi superhéroe orgullosa no orgulloso para ti no ellas se sienten orgullosas ellas se sienten orgullosas de su papi y me dicen perdón tú eres mi superhéroe tú eres mi ejemplo a seguir y tú eres lo que yo más amo sobre la faz de la tierra tú eres duro y quiero seguir tus pasos mi niña más grande tiene 14 años y la más pequeña tiene 4 y son dos dos niñas que realmente son mi motor a yo seguir hacia adelante y cuando estoy triste solamente tengo que hacer una llamada y automáticamente las dos me lo arreglan y me lo arreglan eso es la felicidad definitivamente tú real tú real bien señores yo quise tomar este momentico porque realmente no es solamente nosotros hablar y acabar no es azarar no es joder no es azarar la paciencia no no estoy en paz y amor dime dime de ti con lo que él dijo ya podemos hacer una película de Netflix muy linda yo creo que y es real a mí se me van a guardar los ojos yo me quité los de gente porque realmente es muy bello es en serio loco no realmente tú sabes que la felicidad yo siempre digo que es muy relativo porque va a depender siempre de lo que el individuo necesite y quiera y tenga y tenga en el momento y la felicidad siempre digo la palabra relativa no es por un cliché es realidad porque a veces la felicidad depende de donde tú estés como estés con quien estés sí claro es algo que se siempre depende de lo que esté a tu alrededor así mismo es porque tú te puedes sentir cómodo con dinero sí con familia con familia no pero por ejemplo tú puedes tener todo el dinero del mundo te voy a decir algo coño tú pusiste un tema que tú sí ella no sabe lo que hizo yo puedo decir que fue como una tesis o no no fue una tesis pero como se le puede llamar entre los más inteligentes yo en el hace unos hace como un año en el curso de comunicación social y periodismo que hice en un lugar X sí me recuerdo que yo una de las de los planteamientos que me dijeron mira un trabajo final y yo dije como yo siempre soy muy del mundo urbano me puse a analizar y a investigar que tú ves a Bad Bunny tú ves al mismo Cocuyuela tú escuchas a a este muchacho Ozuna y dicen lo siguiente hay algo que me quedó marcado y la profe me dijo excelente y fue fue una de las notas más que más resaltó porque yo dije decía Nicky Jam y Ozuna Nicky Jam decía lo siguiente yo tengo los carros que yo siempre anhelé desde niño y cuando lo tuve ya aquí en mi garage que le pasé la mano salí en ello dije al final no es mi felicidad quiero algo más o sea no lo llenaba y también Bad Bunny hablaba sobre el caso dice yo tengo todo pero me siento vacío y ahí voy en que el humano los principios familiares el tener a alguien cerca que tú sientas que te quieres por lo que tú eres no por lo que tú obtuviste no por lo material no por lo económico tiene mucho valor por eso yo yo soy una persona que tal vez pude haber tenido a esta altura de mi vida grandes cosas y no no tal vez no me he enfocado en eso porque le doy mucho valor a las personas que me rodean siempre creo que si que si me tira acá me tira Flow Music me dice real que no sé tú vamos a compartir me siento con él y eso una hora dos horas media hora compartiendo con él hablando temas hasta en un en doblo en doblo me siento y conversando temas por ejemplo que me hagan sentir bien a él también o temas productivos uno se siente feliz señores miren yo realmente quiero llegar a un punto perdón eh dale dale porque a cada uno de ustedes yo le quise preguntar que ustedes entendían por la felicidad dime tú que piensas de la felicidad antes de tú no 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 dime dile es algo que no se creo que se escape corroborando con el doctor con cualquier con real y en vivo hay veces que ni el dinero ni la fama ni el poder es tu verdadera felicidad hay veces que tú necesitas a ese amigo a esa amiga que te diga loco ven yo estoy aquí en mi casa comiéndome unos fritos con salada quiero llegar ahí quiero llegar ahí cuenta conmigo esa es la palabra quiero llegar ahí eso fue un apoyo para ti perdón para que me invite perdón ningún perdón eso que él dijo a unos fritos con salami estás hablando porque tú sabes muy bien que yo cuando veo una gente en baja yo le brindo lo que sea no 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 hablo o no no me has entendido lo que él está diciendo es para que me cae mal todo lo que él está diciendo es para que nos invite a tu casa a comer fritos con salami no yo no lo conozco a ustedes la casa es sagrada bueno te voy a decir la verdad de mi felicidad creo que lo único que Dios no me ha concedido a esta altura concebido no no concedido concedido o sea es que no me ha concedido a mí ha sido una fortuna bancaria ¿verdad? algo monetario que yo dije ¿y qué tú estás haciendo para conseguirla? no no pero déjame decirte trabajando día a día porque uno tiene un tiempo ya trabajando pero aquí te lleva el diablo tú trabajando todo el día no no pero te digo quizás ya llevo esa vaina pero mira yo hace un tiempo tomé la decisión de tener una familia gracias a Dios ya voy a tener mi cuarta hija mi cuarta hija algo que yo se lo pedí a Dios mi cuarta pero se lo pedí a Dios señores con el corazón en las manos como dice uno popularmente me preocupa cuarta hija mi cuarta hija ¿cómo que te preocupa? ¿cuánto tú estás dando? señores mire realmente perdón perdón esta es mi cámara atención amor de mi vida yo tengo un niño Daniel que lo amo y lo adoro y todo el mundo sabe porque lo mencioné en todos mis videos necesito tres muchachas para rápido ponte la pila mami porque esto me lleva y que en la escuela ahora van a dar mil pesos por el muchacho atención podemos tener seis sin mil ya tú sabes pero no realmente mira no ustedes me caen mal yo estoy haciendo una dinámica ustedes están hablando zika no no por favor tómenlo en serio lo que yo les quiero preguntar yo sé que es tú que es tú el diablo falta algo que quizás ahora le estamos dando forma gracias a los inversionistas que es este proyecto que también creo que es una hija o un hijo bueno creo que es el hijo varón que nunca tuve hay hijo hembra no no mi hijo varón porque yo tengo hembras creo que lo que nosotros siempre necesitamos en la vida es esa persona que te diga yo te apoyo y yo creo en ti entiende esa persona que siempre te dé la mano a veces crudo que esa misma persona te llame y te corrija pero esa misma persona también entiendo que puede tener todo el derecho de hacerte esas correcciones porque si está contigo llorando y está ahí siempre contigo en la buena y en la mala también puede estar en las correcciones creo que sobre todo como seres humanos necesitamos esa persona que nos apoye en todo no ya tú hablaste es porque el video me voy a parar es que el video va por ahí pero que el video está por aquí esto no es tuyo nada más excúsame mi reina por eso la mujer del mayor lo apoyaba así con tanto amor lo apoyaba por eso es que yo no cambio a mis compadres perdón a mis tíos y compadres ese niño no vuelve para acá otra vez son mis hermanos que pasó con el mayor y la mujer de él pero puedo hablar o sea que yo soy un mojón yo no puedo aplicar la vaina mía no dale fluye estaba preguntando cómo ustedes son con la felicidad y todas esas vainas ¿verdad? sí uno ha tenido por lo menos yo puedo hablar de que he tenido relación que no han sido sanas en ninguna índole realmente no he tenido una relación que coño ha sido hijueputa como tú tú no te puedes imaginar y yo actualmente estoy con una pareja que me hace sentir feliz y no te hablo de lo económico sino con el respeto con mis cambios de ánimo con todo tipo de cosas que esa vaina a mí me da como me pongo sentimental entonces quiero llegar a este tema porque ¿por qué una mujer dura tanto tiempo para denunciar un maltrato? hablo de la esposa del mayor sí ¿por qué tú tienes que demorar tanto tiempo para tú denunciar a tu marido que te maltrata que esto y que lo otro y tú llegar a una agresión o sea a mí me acabaron el otro día porque yo dije que ella sí debía de estar presa independientemente de que a ti te dieron tu golpe yo no estoy apoyando esa mierda pero tú debiste de pararte de tu cama desde la primera trompa que te dieron que te reinició el maldito window y tú ir a la policía aunque no te hicieran caso esto no hubiese pasado de que la llevaron presa usted debió de pararse e ir y denunciar a su marido y decir mira yo no aguanto más o yo esto no lo voy a permitir pero porque supuestamente la mujer supuestamente digo supuestamente porque las mujeres ahora están que aguantan cualquier mierda por dinero exacto a eso iba aguantan cualquier mierda por dinero por estar cómodas que aguantar mierda porque a ti te están dando la comodidad cuando Dios coño te dio una maldita capacidad para tú generar dinero aquí cualquier mujer tiene que mucha gente critican a las mujeres que tienen un reguero de tienda y que lo suben en los estados yo no sé si me recolpen de la vida que critican esa mierda de que las mujeres que tú entras en un estado y que las mujeres que vendes ropa que te suben están trabajando mi loco están haciendo algo o sea coño levántate y di óyeme yo no puedo seguir contigo porque tú no terminas una relación porque si te hace tanto daño y te está maltratando ¿por qué tú no te paras y te vas? es por las comodidades entonces yo me encuentro muy bien que ella esté presa hoy y que él ahora mismo me van a acabar no me importa él no te preso ¿tú sabes por qué? porque ella desde el primer momento ya debió de levantarse y decir él me está maltratando eso no hubiese pasado esa niña no tuviera presa ahora mismo ella está presa señores sí ella está presa y al mayor también se lo llevaron preso pero ya sí a él se lo llevaron preso él está ahora en la casa sí pero él se lo llevaron preso a él se lo llevaron preso y yo te voy a decir una cosa cuando usted no es feliz que por eso fue que puse el tema al empezar usted se va porque usted no está obligado a aguantarle mierda a nadie coño Dios le dio una maldita capacidad del diablo para usted hacer con su vida coño mira esa mierda a mí me pone como histérica ¿por qué aguantar tantas cosas? ¿por qué aguantar maltrato cuando tu mamá se fajó coño para darte un maldito tamaño y que tú lo vengas a desperdiciar con un maldito estúpido o una maldita estúpida? mira esta situación tengo o no tengo razón y ustedes me disculpan porque para mí esto es súper delicado uno vive relajando pero yo con esos temas yo soy muy jodona cuando tú aguantas porque te tienes cómoda porque te da te da chelito te da chelito chelito eso sí es verdad chelito yo voy en contra del maltrato hacia la fémina yo voy en contra de que la fémina se calle de las féminas y del hombre del maltrato en general eso en general claro eso en general ella está bien presa y él también supuestamente porque no hay pruebas de que él le daba golpe supuestamente no es que no hay una denuncia es que no hay una denuncia entonces por eso que yo lo digo ella debió desde el primer momento o del segundo momento porque la mujer siempre dice bueno se la voy a dejar pasar porque cualquiera puede fallar pero a la segunda esta gente ¿cuántos años tenían juntos? está bien muchísimo tiempo y había gente que decían que ella supuestamente yo no sé yo estoy leyendo comentarios me dijeron que que él la mataba a golpe supuestamente y que no soportaba tú tienes pruebas de eso y que no soportaba tú no tienes pruebas de eso cállese la boca allá atrás ella tenía un amigo en común que él no soportaba y de ahí era que venían los problemas pero ella aguantó demasiado entonces maquinó y ese tema se destapó a través de la estocada con un arma blanca que ya le cometió que el mayor tuvo a borde de la muerte él no estaba a borde de la muerte no exagere dominicano no exagere según las informaciones que vimos presuntamente él estaba delicado de salud que estaba en cuidado intensivo intensivo sí él llegó él llegó cuando llega a la fiscalía automáticamente él dice que él no va a poner querella a su pareja es que se hizo público y que la desliga de cualquier acusación pero es que no le conviene si supuestamente él le dio golpe que es lo mismo que estábamos hablando real tú te acuerdas claro oye real tú me tienes alta hoy loco mira es lo mismo que tú estabas comentando yo no he hablado no pero él sabe él sabe él sabe porque se lo digo real le estaba comentando algo el otro día que él lo va a decir ahora mismo de que él tuvo la razón antes de lo que está pasando en el día de hoy nosotros hicimos un comentario durísimo y nosotros nos quedamos como que creo que tú estás hablando loco qué sé yo y oye el tiempo le dio la razón a ver real ese micrófono es suyo no tú sabes mira humiblemente lo digo y yo yo soy un tipo que yo soy feminista ¿sabe por qué? porque yo tengo cinco hermanas hembra hay una que no está en la tierra pero sigue siendo sigue estando ahí cinco tengo cinco ¿están casadas tus hermanas? mi arratrero no no ay cuidado que él está casado hoy por la iglesia lo que pasa es que yo tengo mis hermanas y defiendo a mi hermana mili yo soy un amor que me dio vaina que yo defiendo a mi hermana señor ustedes no han visto problemas de bipolaridad en este martito culo porque estamos hablando en serio soy celoso soy celoso oye lo que hay yo tengo cinco hermanas la que yo conozco es la más chiquita para seguir interrumpiendo la que tú conoces mira a la gente no le importa eso la que tú conoces yo debo decir que es la más chiquita porque ella me dijo a mí yo soy la más chiquita no es pero yo digo que sí me amenaza me amenaza pero mira mira lo que le sucede yo soy feminista mi madre sumada a mis cinco hermanas son seis mujeres ya tú sabes y por más que uno uno jode y vaina por eso que yo digo tú eres el rey en esa casa sí no 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 que seas el rey sino que yo aprendí tanto y he sufrido desde niño la forma de mis hermanas por ejemplo en el sentido de de si su pareja es de su pareja lo otro y uno observa uno lo sufre y yo decía como ya yo soy el más pequeño de mi casa yo decía coño pero cuando yo soy un hombre al yo ver el sufrimiento de mi hermana de aquella o no sufrimiento el proceso vamos a decir para no hacer sufrimiento uno dice coño pero cuando yo tenga mi pareja debo manejarme así así pero que pasa con lo del mayor yo recuerdo que le dije a ustedes hace mucho creo que no llegó a salir el contenido pero le decía miren el mayor le está haciendo lo correcto cuando llama a los foques y dice y habla que su pareja y él van a buscar una ayuda psicológica profesional que ellos que eso que pasó es algo que no es algo de otro mundo que ellos se quieren muchísimo les dije a ustedes eso no sale de un hombre con seis estocadas estocadas herido en un hospital cualquiera y famoso coño no es cierto eso es una asesoría si y sabe por qué era la asesoría para qué era la asesoría para qué para que no sucediera lo que pasó ahora que pasó ahora que no se quería llegar a esos términos por eso él dijo por eso él dijo quiero mi pareja estamos juntos ahora vamos a dilucidar eso es de nosotros vamos a buscar la asesoría profesional exacto pero lógico mi hermano porque el mayor sabe que no le conviene lo que está pasando ahora ni a ella si él tiene un mínimo un mínimo amor por ella o sentimiento tienen hijos en común no va a querer que su esposa caiga presa no y ella aunque haya hecho lo que hizo que fue ella porque lo dijo en audios sí comprobado al final no quiere que él caiga preso pero ¿sabe qué pasó? hablamos por este medio en el cual Liz dio su opinión y dijo con mucho muy atinada que ella debió estar presa yo también lo dije porque si lo que él lo que ella le hizo a él se hace viceversa él le había hecho una sola a ella no el pelo nada más el pelo al lado del pelo que estuviera preso pero hace raro preventivo a un año y destruido entonces ahora ahora ya porque esto fue por la presión por la presión social sí, sí, sí y tolentino por la red por la vaina sí, porque eso es por el sonido el ministerio público no actúa no actúa cuando viene y no es que yo digo como les digo tengo cinco hermanas y mi madre y yo soy feminista pero el ministerio público no actúa cuando la denuncia viene de una mujer que agreda a un hombre no y no obstante y no obstante no obstante como pasó el caso si ellos yo me he dado cuenta que el ministerio público actúa cuando son famosos cuando una persona porque hay un sonido cuando una persona porque cuando una persona es pobre y guaya la yuca y no importa cuántas veces haya ido a la fiscalía aquí no le hacen caso mujer, hombre o lo que sea y cuando va un hombre que se que se querella se burla y dice ah tú eres un mamita pero señores miren ya esto debe de terminar este es mi último punto yo le tengo una pregunta yo le tengo una pregunta y espero que sea el público que la responda ¿cómo actuará el mayor de ahora en adelante? bueno ¿cuál sería su actitud se murió el diablo? ¿cuál sería su actitud frente a esta situación? hacesse la vista porque creo que coño se murió el diablo ¿qué estoy diciendo? me disculpa porque yo hablo como hablo yo hablo como hablo con mis amigos no como hablo en mi casa pues yo vivo con mis niños pero cuando digo mi coño y mi vagina me sale de los amigos ¿sabes lo que sucede? pero la suerte que es un coño ¿tú sabes? y no te sale como yo ¿sabes lo que sucede de From Music? que ahora mismo al mayor no le conviene nada de lo que está pasando no el mayor baja musicalmente no él está abajo ahora él va para el subterráneo todas las veces él la tiene todas no yo creo que él va no le conviene no 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 él no le conviene pero yo creo que de ahí con el sonido que le dieron él va a empezar a hacer un 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 media tool un media tool un wall tool una vaina de esa no le conviene no le conviene pero lo va a hacer porque el dominicano tiene que aprovechar todo tipo de vainas oye que lo que sucede ahora que voy a la parte principal incluso creo que de este video eh modestia aparte el mayor ahora tiene una abogada para él y probablemente la mujer es el mayor y seguro se la está pagando él tengo una abogada sí pero los abogados ¿sabes lo que quiere todo el mundo? está suelto libre free sí ahora para salvarse ella ¿qué tiene que joder? él a mayor ¿sabes por qué? porque la denuncia lo que está pasando ahora no más no por la cortadura de ahora ella denunció que la agredía la maltrataba pero de boca hay cosas de boca no era pero era de boca o ella iba a la fiscalía pero la fiscalía la fiscalía pero que si ella iba a la fiscalía la fiscalía le hace caso a lo que la pero que si ella iba a la fiscalía te estoy preguntando no iba no iba entonces es su maldita culpa ahora mismo es tu maldita culpa que de que tú haces ahí antes que termine mire yo tuve una esposa hace como cinco años si esa mujer hoy en día mira ven para acá si esa mujer hoy en día dice coño por darme real una vez yo salí tarde y él me dijo a mí vete al diablo si yo voy a decir que él me agredió mi madre que yo estoy preso mañana claro pero si yo encuentro videos de que por ejemplo que no no que pasó de ella que me agredió hace una semana yo no ella no cae presa no claro que no coño yo me voy también lo que tú dices eso es esto es Amy music tv show si señor apagar y no dar apagar y no dar